Hasta la fecha hay contabilizados 3 millones de contagiados y se ha alcanzado un alarmante R0 de 5,3. Las autoridades recomiendan encarecidamente el confinamiento voluntario de... ¿Sabéis que se contagia? ¿Lleves mascarilla o no? La estupidez humana. ¡Que no es un virus! Lo que tiene es una resaca de tres pares de cojones. ¡Mirad! ¡Un zombi! ¿Se creen que somos tontos o qué? De lejos en las noticias dan el pego y os acojonáis. Pero, ¿de cerca? Ya veréis que ningún problema. ¡Ey! Tranquilito, ¿eh? Distancia social, chaval. ¡Joder! Son actores de método, ¿eh? ¿Lo veis como es un actor muerto de hambre esta? ¡Ey! 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 ¡